Música Desde hace más o menos 12 años, la agencia de interceso María acompaña la producción vitivinícola de Corona y Carolla siempre hay cuestiones relacionadas a la producción y el manejo del viñedo Carolla hoy por hoy es la zona más importante que produce uva para vino de la provincia de Córdoba y cuando nosotros planteamos con los productores las necesidades y priorizamos cuestiones que a ellos les posibilitaran mejorar su rendimiento, su producción una de las cuestiones más importantes era el manejo de enfermedades Desde hace tres años con el ingeniero Diego Cordes venimos trabajando en un ensayo que puntualmente trata de mejorar la cuestión de las aplicaciones para preverir botritis y poderlumbre ácida que son dos enfermedades sumamente complicadas en el manejo en todo el mundo y sobre todo en la provincia de Córdoba que tenemos una vitivinicultura que trabaja o se produce bajo 800 milímetros de lluvias anuales que es el promedio de nuestra zona que viene este año es un año bastante seco no es fácil producir uvas para vino en Córdoba después de llegar a un acuerdo con los productores y con algunas empresas de agroquímicos decidimos entablar un ensayo donde los productos que hay en el mercado para botritis y poderlumbre ácida fueron a través de un ensayo estadístico el manejo estadístico pudo realizarse y ya desde el primer año tuvimos diferencias significativas que posibilitan al productor ya tomar una decisión En este ensayo que estamos viendo ahora es un ensayo de BID donde se está evaluando principalmente dos enfermedades que son la polumbre ácida y botritis este ensayo lo que se hizo es un diseño estadístico donde se han evaluado con las diferentes empresas e instituciones como la Facultad Nacional de Córdoba el tema de cómo se podía disminuir este daño de la enfermedad entonces lo que se hizo fue invitar a las principales empresas se hizo una selección de los productos según cuáles fueron las enfermedades y se hizo un diseño estadístico aleatorio con cuatro repeticiones donde ya se viene evaluando durante tres años los resultados que hemos tenido ya el primer año ha sido un 40% de diferencia en el rendimiento esto implicaría obviamente para el productor una mayor ganancia económica todos los años a su vez el segundo año donde las condiciones climáticas ambientales fueron más desfavorables para las enfermedades ahí solamente se logró un 20% pero aún así estamos hablando de un 20% de un mayor aumento de los productores simplemente haciendo una buena aplicación de los productos que ya existen en el mercado las enfermedades que afectan al racimo y obviamente afectan al final, en el momento de la cosecha o sea que generalmente a medida que la uva va acumulando más azúcares estos hongos como botritis se activan y son cuando colonizan todo el racimo produciendo la pérdida del racimo generalmente en hojas estos hongos pueden afectar pero realmente la pérdida se da en los racimo no 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 no